Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más Estamos en otro vídeo de Captain Tsubasa Y esta vez es Captain Tsubasa a secas Y lo que voy a traer aquí es una guía De... bueno, hay una pequeña explicación De todo lo que hay que saber de Captain Tsubasa O lo que sería recomendable saber De Captain Tsubasa antes de que salga el videojuego Para, bueno, entender a los personajes Entender cositas Y para ver esto Me ha costado... Me ha costado hacerlo Porque los animes son bastante incompletos Hay muchos remakes Y son un pupurrí bastante lioso Así que voy a intentar explicarlo lo mejor posible Y espero que os ayude Para explicar una cronología, una línea Que seguir para ver los animes Pues vamos a coger la biografía de Tsubasa Ozora Que es básicamente el protagonista Que aparece en todos los animes Y casi todos los mangas de Captain Tsubasa Lo primero que hay que saber Que ya lo sabremos todos Es que hay que conocer su historia Desde cuando empieza Su historia de cuando llega pues al Nankatsu Y se enfrenta Bueno, se monta... Ya no se irá a hablar Se hunde el Nankatsu Y a la primaria de Nankatsu Hace los partidos region... Bueno, ¿cómo se dice? Bueno, se enfrenta a las otras escuelas del Nankatsu Ahora voy a explicar un poco esto, ¿vale? Y luego pues la secundaria y etcétera, etcétera, etcétera La primera historia es la que estoy diciendo Para entender esto básicamente hay que coger Que el Nankatsu es el nombre de la ciudad, ¿vale? Ellos viven en una ciudad Por ponerlo así, una región, una ciudad llamada Nankatsu Y en esta ciudad O en esta región O como queráis verlo Pues hay diferentes equipos Diferentes escuelas Y cada escuela tiene un equipo de fútbol ¿Vale? Sí, una ciudad, exacto Y en esta ciudad pues hay diferentes escuelas Y cada escuela tiene un equipo de fútbol Pues Tsubasa se une a la primaria Nankatsu Y se enfrenta contra las otras escuelas del Nankatsu Este es el primer arco del anime y del manga Luego de este enfrentamiento Se hace un equipo de la ciudad de Nankatsu Donde estarán varias escuelas Varios jugadores de las escuelas Y ahí pues se enfrentarán en un torneo Contra otras ciudades de Japón ¿Vale? Y luego pues ya vendrían Asia y etcétera, etcétera Entonces pues para entender esto Para ver esto mejor dicho Pues el anime más recomendado Es el primero Vamos a subir Este, el señor este El Captain Tsubasa, el de 1983 Pero aparte de que son 128 capítulos Y la calidad es bastante mala Así que bueno Pero es el más completo Es el primero De todos El que salió Y es el más completo Y el que explica bastante bien Los enfrentamientos de Nankatsu Y bueno, no 128 capítulos ya tienen para explicar cosas Pero si no queréis ver esto Por antigüedad o por lo largo que sea La recomendación que yo hago Es el Captain Tsubasa 2018 Es el remake más actual Y también cuenta perfectamente Todo lo que hay que saber Todo lo importante Del Nankatsu De la escuela Nankatsu De la primaria Nankatsu Y del equipo de la ciudad de Nankatsu Y pues los enfrentamientos Contra otras escuelas Y contra las otras ciudades Yo lo recomiendo La verdad Y aquí pues vais a conocer A los personajes principales Vais a conocer Todo lo que hay que conocer Básicamente Ay, perdonadme Así que bueno Es el que más recomiendo Luego de enteraros De la historia de Tsubasa De la primaria Nankatsu De la ciudad de Nankatsu Y de los enfrentamientos Entre las diferentes ciudades Que básicamente Este sería el arco El primero Sueño de los niños El arco de pelea de chicos Pues ahora vamos a un arco Que ya metemos al Japón Al equipo japonés Que es el J-Boys Challenger Para ver esto Lo mejor es el Shin Captain Tsubasa Es de 1989 Es viejín Es viejín Son 13 Ovas Ovas son como mini películas O sea Son 30 minutos Cada Ova Por así decirlo Son mini películas O capítulos largos Como queráis verlos Y aquí pues básicamente Te explican parte Del enfrentamiento Del torneo juvenil Del torneo internacional juvenil Vale Bueno Aquí vais a ver A equipos Extranjeros Vais a ver A jugadores extranjeros Chester Victorino Müller Vais a ver A los alemanes Vais a ver A los franceses Vais a ver A Juan Díaz A los argentinos También O sea Vais a ver Al Japón Enfrentarse En un mundial Básicamente Por así decirlo Bueno Es un mundial Es un Torneo juvenil Internacional Un mundial Internacional De juveniles Bueno Es que mundial Internacional Es lo mismo Es un mundial De juvenil Básicamente Bueno Luego de ver esto De ver el Shin Captain Tsubasa Y quiero recalcar Que es Incompleto En cuanto al anime O sea En cuanto al manga Perdón Porque cubre De los capítulos Del 85 Al 108 Del manga Entonces Bueno Hay una parte Que no la cubre Pero no pasa nada Os vais a enterar Igualmente De las cosas Luego de ver esto Que es el J Voice Challenger Tenemos que ir A la Batalla De la juventud Mundial Que es otro arco Y este arco Pues cubre El Japón Otra vez En un mundial Juvenil Aquí ya tenemos Una clasificación Asiática Luego tenemos Ya no se viene a hablar Tenemos el torneo Mundial O sea Primero tienen La clasificación Asiática Luego el torneo Mundial Y luego tenemos A los diferentes Jugadores De De Japón Del equipo Japonés Pues repartidos Por el mundo En el arco Del 2002 Repartidos por el mundo A diferentes equipos Para ver Lo que si vamos a poder ver De aquí Si o si Es el primer torneo O sea La clasificación Asiática Para ver esta clasificación Asiática Tenemos que ver El Captain Tsubasa J Pero no tenemos Que verlo entero No tenemos que ver Los 47 capítulos Ya que La primera parte Del 1 al 33 Es un remake De la primera serie De esta Se van a coger 128 capítulos Y los van a Meter en 33 capítulos Van a ir muy por encima Van a decir Pues ha pasado esto Aquí y aquí Van a resumir Van a quitar muchos partidos Y bueno No vais a ver Entrenamientos Ni cosas de esas Entonces yo esta parte Omitirla Porque si ya habéis visto Ya sea el remake O la serie original Pues que Para que queráis Un resumen De 33 capítulos Y la parte Que aquí nos interesa Es esta Del 34 al 47 Pero Volvemos a que Aquí también hay pegas Y es que al sacar esto Pues luego de hacer Bueno Del último partido Que es el Japón Contra Uzbekistán Pues aquí El anime Se acaba O sea el manga Seguiría Veis más enfrentamientos Y etc Pero el anime Aquí se acaba Por desgracia Se quedó Pues se quedaron Sin Sin cosas Sin material Para sacar Así que está incompleto Pero bueno Vais a ver A los equipos Asiáticos Así que yo Los recomiendo Vais a ver Pues A los chinos Vais a ver A los coreanos Creo que había también Vais a ver Jugadores asiáticos Que Seguramente Aparezcan en el videojuego Y sabréis un poco más Pues Su historia Y cositas A los tailandeses Que siempre me olvido de ellos Así que bueno Yo los recomiendo Igualmente Tampoco son tantos capítulos Simplemente tenéis que ver Me había perdido aquí Del 34 al 47 Que son 13 capítulos O sea que bueno Son 6 horas De visualización 7 horas Menos incluso Así que bueno Está bien Y luego de ver esto Pues Tenemos que ver El Este El camino Al 2002 Y esto sí que lo podemos ver En Me había perdido aquí En Captain Tsubasa El 2001 En esto En este Captain Tsubasa Que no lo tengo traducido a español Vamos a traducirlo a español Tenéis tres partes La primera parte Del 1 al 19 Es un remake De la serie original De esta Vale O sea que la ignoramos Del 20 al 31 Es un remake De la segunda De el Sin Captain Tsubasa Y bueno Si queréis Lo podéis ver No aporta Cosas nuevas Por así decirlo Pero bueno La calidad es mejor Y puede que os guste Así que Oye ¿Por qué no? Y luego La tercera parte Que es la parte Que tenéis que ver Es a partir Del capítulo Que me pierdo Del 32 Al 52 Vale Son 20 capítulos Y aquí sí Es donde vais a ver El arco De Bueno El camino Al 2002 Que es básicamente Donde vais a ver A Tsubasa Pues en el extranjero Lo vais a ver En el Cataluña Vais a ver A Hugo En Italia Vais a ver Al portero A Padre B Nunca sé pronunciarlo Uff Tiene que estar por aquí Bueno Vais a ver A Genzo Eso Vais a ver A Genzo En Alemania O sea De esta parte Es donde vais a ver El equipo repartido Por el mundo En diferentes equipos Teniendo diferentes Partidos También vais a ver A Tsubasa En Brasil En un torneo En Brasil O sea Basicamente Lo va a coger Va a ir de Japón A Brasil Y de Brasil Va a acabar En España En el Cataluña Barra Barcelona Y luego de esto Tengo malas noticias Y es que se acaba O sea Queda incompleto Por supuesto Vais a ver A Tsubasa En el Barcelona Y poco más No esperéis verlo Enfrentarse En la Liga De España Porque no Olvidaros Y aquí quedaría Incompleto El Arco Dorado 23 El Arco de Luchas Feroces En el Extranjero Y el Arco del Sol Naciente Que es el actual Bueno El último Toda esta parte No la vais a ver Porque no se ha adaptado A anime Entonces Toda esta parte Pues os la puedo resumir Si queréis Bueno de hecho La voy a resumir Si no queréis escuchar Pues ya Paisáis hacia adelante O dejáis el vídeo Y básicamente aquí Pues Van a luchar En los Juegos Olímpicos Y aparte de eso Vais a ver A los diferentes jugadores Que se han repartido Por el mundo Teniendo Teniendo torneos Con sus diferentes equipos En Sus diferentes ligas El más notorio Es el Bueno de hecho Hay dos notorios Que es Tsubasa Y este El Kaigo Keishi En la liga No perdón No era este Perdón Perdón Tengo que ir al manga Ya no sé ni lo que digo Aquí Esto Esto es lo que quería Vale Si Que habíamos quedado Habíamos quedado Habíamos quedado El ROTUS 2002 Que estaba incompleto Vale Si Bueno Aquí Vais a ver A los diferentes Si leis el manga Y demás Vais a ver A los diferentes jugadores Sus equipos Vais a ver A Tsubasa En España Luchando Con el Barcelona En la liga Para ganar La liga Luego Vais a ver También Los Juegos Olímpicos De Madrid Vais a ver Como se unen Todos los japoneses Otra vez Hacen Las olimpiadas Y etc Y vais a ver A Kojiro Ko Kojiro En las narices Como te odio A Kojiro Hyuga Que tiene Una manga especial Por así decirlo O sea Este tiene un narco El Kaeji Ken Hongpa Su madre en la liga Y luego Kojiro Tiene otro Kojiro Que es este Oversea Fighting Culture Bueno Como se pronuncia Que este básicamente Es Kojiro Hyuga En Italia O sea Vais a ver La liga de España Y la liga de Italia Por así decirlo Entonces bueno Está bastante bien Para enteraros Esta parte No creo que llegue Al videojuego O al menos No tenía pinta De llegar al videojuego Pero Bueno Quien sabe El videojuego Va a tener Mucho Mucho recorrido Van a venir DLCs Así que Si se vende Si se vende bien Es posible Que llegue Pero bueno El resumen Es ese Y es que A partir del arco Del dorado 23 Que es cuando ya Los jugadores Luchan en el extranjero Y empiezan Las olimpiadas Pues toda esta parte No la vais a ver Por desgracia Nada Dicho esto Me despido ya De ustedes Espero que Más o menos Hayáis entendido Y es que Tenéis que empezar Por uno de estos dos Este está muy bien Yo lo recomiendo Lo he visto Buena animación Está en español Latino Que lo prefiero Porque los nombres Son más fieles No hay que oír Oliver Atom Hay que oír Chubasa o Zoro Ozone O Zora O Chura Y no vais a oír Oliver Atom Así que bueno Está bien Cubre muy bien Todo Todo lo que tiene que cubrir Que son los partidos Del Nankatsu Club Bueno El Nankatsu Colegio Y Nankatsu Ciudad Así que está muy bien Luego tenéis que ver El Shin Tenéis que ver El J La segunda parte Y este Del 2002 Pues tenéis que ver La tercera parte Y con eso Ya tendríais Todo cubierto También tenéis Películas Que no sé Dónde está Vamos a mirarlo aquí En anime También tenéis Películas Que pues os enseñan Más cositas De De Aj Ya no sé hablar De De los equipos Vamos a Otro decir esto Vale Así Pues aquí Pues tenemos Por ejemplo La primera Que es el Japón En un En un Enfrentamiento europeo Que aquí ya vais a ver A jugadores europeos Luego Una revancha Y luego pues nada Tenéis muchas cosas Básicamente Todos estos son Japón Enfrentándose A A equipos Europeos Y Asiáticos Bueno Equipos mundiales Porque también aparecen También aparece Brasil Aparece Argentina Entonces son equipos Mundiales Más que europeos Nada Con esto Y un bizcocho Me despido de ustedes Espero que os haya gustado Que más o menos Os haya quedado claro Que esa era la intención Del vídeo Para que os preparéis Pues Para conocer un poco Mejor La serie De Captain Tsubasa Si es que no la conocíais ya Y nos veremos En un próximo vídeo Que no sé ni cuándo será Ni de qué será Si os ha gustado Pues Le dará like Compartidlo Y todas esas cosas Dejar abajo En los comentarios Lo que queráis Odio que me salga Publicidad En los vídeos Esta publicidad De la audio Y Nada Bueno esto Y un bizcocho Me despido ya De ustedes Hasta la próxima ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha gustado?